La vida va deprisa, pero hoy me he detenido a respirar y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos valorar Ven mírame a los ojos, ya sé que hoy es un día muy normal pero toma de mi mano, escucha y vas a ver que puedo hacerlo especial Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber por ejemplo me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme enamorarme, para besarme, para tocarme, como tú no hay nadie Escúchame, hay cosas que nunca te dije, por ejemplo que tu amor me hace bien Tú haces que quieras ser mejor persona, y si preguntan por mi gran amor Siempre digo tu nombre, y tienes que saber que ya te amo como nunca jamás imaginé Te digo lo que siento, desde lo más profundo de mi ser Lo mío no son las palabras, eso ya lo sabes, pero lo intenté Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber por ejemplo me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme enamorarme, para besarme, para tocarme, como tú no hay nadie Escúchame, hay cosas que nunca te dije, por ejemplo que tu amor me hace bien Tú haces que quieras ser mejor persona, y si preguntan por mi gran amor Siempre digo tu nombre, y tienes que saber Que ya te amo como nunca jamás imaginé Que ya te amo como nunca jamás imaginé Que ya te amo como nunca jamás imaginé No te amo como nunca jamás imaginé Gracias por ver el video